Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el día de hoy vamos a reaccionar al inventario de Neymar. Hace más de un año que hice este vídeo, pero flipad porque Neymar se ha puesto las botas y esta vez os he traído al coleccionista para que nos diga exactamente cuánto tiene en su inventario. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver cuánto vale. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, ya estamos en su inventario y como siempre os aigo al coleccionista presidente de Uruguay, Martín, buenas tardes, ¿qué tal estás crack? Hola, buenas tardes a todos. Neymar, posiblemente futbolista que más haya hecho por el counter, porque es cierto que Casemiro y que hay algunos futbolistas que tienen también equipos de counter, pero Neymar ha hecho bastante streaming, ¿no? O sea, le mola el juego. La verdad que sí. Ha puesto fotos en Instagram, en Twitter, en todos lados. Hace muchas cosas relacionadas con Furia. Sí, sobre todo con Furia. O sea, es un jugador que, vamos a ver las skins que tiene, pero hay mucha gente que suele decir eso, ¿no? La gente que tiene dinero, mucha skin, poca skill, pero le da bien al counter y la verdad es que tiene nivel. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Como siempre, Martín, vamos a ir sección por sección. Vamos a empezar con las pistolas. ¿Qué tiene el futbolista brasileño? Pistolas. Empezamos por las Desert Eagle. Vale. Tiene Print Streams. Tiene dos. Vale, aquí las veo. Factory New. Bueno, vamos con la Factory New, si te parece. Sale 170 dólares. 170 dólares. Perfecto. Sale la mitad, más o menos. 85. Vale. Después pistolas. Tiene Glocks. Tiene una Vogue. Vale. No es cara, pero está linda. Sí, bueno. La Neonor, que sale 250. O sea, es de las nuevas. Está guay, ¿no? Sí, es de las buenas. De las nuevas. La Glock es más nueva que la Vogue y sale 250. Y después tenés la Glock Fate, que es por lejos. La joya de la corona con esa pegatina de furia. 850. Que está subiendo bastante la Glock Fate, una de las skins más antiguas del juego. Y mira, es uno de los mejores skins que mencionamos en el vídeo de inversiones para comprar. Sí. Los que hicieron caso. El tema es ese, ¿no? Que cuanto más antiguas sean las skins y más difíciles de conseguir, al fin y al cabo, ya sabéis, esa fuerte demanda subirá. Exacto. ¿Qué sigue? Pistolas no tiene más nada. Después tenés, en SMGs, tiene una Mag Stalker que sale de 160. ¿La Mag Stalker es esta? La de la derecha. Esa misma. Ah, vale. La Acechador. Vale, vale, vale. Hombre, para mí, esta es una de las mejores del juego, sin lugar a dudas. Sí, una de las mejores. Es la que más me gusta. A mí me encanta. La otra que tiene es una P90 Simo, que sale de 150. Es más o menos igual a la Mag. Sí. Muy, muy bien. Y SMG, eso es todo. Vale. Después ya pasaron los rifles. Ok. Que vale mencionar una AUG Hot Rod que tiene. ¡Ojo! Uf, esta es rara de ver, eh. Generalmente eso no pasa, sí. Sale de 215 dólares. Hombre, está la Kijabara, que en términos de dinero es más cara. Esta es la Kijabara, sí. Pero la Hot Rod, la verdad, la M4-1S no me gusta, pero la Hot Rod, la AUG, yo creo que es muy, muy bonita. Sí, es la segunda AUG más cara que hay después de la Kijabara. Ajá. ¿Qué más tenemos? Y AUG no tenés más nada. Después pasás a la M4 ya. Vale. Tenés M4-1, Print Stream. Sí, te vas. La Print Stream es esta, ¿no? La M4 Print Stream, sí. Sale de 200. Ah, esa de aquí. No, esa de aquí. Sí, 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 sí. Sale 200. Vale. Y por el mismo precio tenés la Player 2, que es la tercera que tenés ahí, que sale lo mismo. Y bueno, ya la Rocha de Padding pasa. Ya vamos al AUG. Al Houl. Que esta es... No solamente un Houl, sino que es Star Trek Factory New. Star Trek Factory New. De nuevo con las pegatinas de Furia. Como veis, Neymar y Furia van de la mano. A lo mejor va a ser accionista en un futuro. ¿Cuánto es ahora? Eso sale 11.000. ¿Es el arma más cara que tiene? Sí, es el arma más cara que tiene. No se ha jodido. ¿Y qué tal el pattern? ¿La ves bonita? Es una de las mejores... No, es... Espera, ¿el diseño en sí del juego? No, no, no. En plan, el pattern del arma... Ah, no, no. No tiene nada especial. No tiene nada especial. No sé quién le está recomendando a Neymar las skins, pero según tú no lo está haciendo muy bien. No es tan mal, pero no es nada que se resalte, digamos. Ok. Vale, vamos a seguir. Después podés seguir con las AUPS. Las AUPS, vale. Bueno, bueno. Tiene poquitas, pero las tres están muy buenas. Bueno. Empezamos por la Wildfire, que a lo mejor es la más... La Wildfire, que es la más chica, pero es linda. Y sale 240 dólares. Y luego voy a ver... Después pasas a la Dragon Lore, que sale 7.400. 7.400. Tiene Factory New y Float bajo, aparte. No es Factory New, es casi nuevo. O... Eso no lo vi, no lo vi. ¡Ojo! ¡Ojo, Martín! ¡No pasa nada, Martín! No lo vi. No pasa nada, un poquito menos. Yo ya estaba diciendo 7.000, ¿una casi nueva? No, no. Esa es Factory New. La Minimal War sale 5.000. 5.000, vale. Te iba a decir, porque digo... La Gugnir creo que es más cara a Factory New que la Dragon Lore en Minimal War. No sé por cuánto. Sí, tenés razón. La Gugnir Factory New sale 5.700. Uy, bien, bien, que sube, que sube, que sube, que sube, que es la que tengo. La Dragon Lore ya por desgracia no la tengo. Sí, yo tengo Gugnir también porque me parece que van a subir un precio. ¡Va, va, va, va! Vendí una. Me estoy arrepintiendo. Esa que 4.000 euros, o sea, tampoco me fue mal. No te fue mal, sí. Si lo hubieras guardado... Ah, ya, ya, pero bueno. El dinero, Martín. Vale, ahora vamos con las AKs. AK-47. Que veo que tiene cosas. Varias. Sí, tiene varias AK-caras. Vale. Tenés la Pantera, que es la Pantera Onca de la Operación Nueva. Vale. La de arriba en medio. Sale 500. Para que veáis que el Nima es juega. O sea, porque esa esquina es reciente. Sí, sí, esa esquina es bastante reciente. Vale. Fue el Injector, que sale 600. Vale. Esa es Factory New. Y después le sigue la Fire Serpent, que es la por lejos, la más cara, que sale 800. ¿800? ¿La Case Hardenet que tiene no es Blue Heaven ni nada? No, por desgracia no. Sale 400 igual, por ser Star Trek Factory New, pero no tiene nada de especial adentro del juego. Me sorprende, me sorprende. Sí, cuando la miré esperaba algo más. No quiero ver el contrato de Inemar en el PSG, pero... Inemar, compañero, ¿tienes una Case Hardenet y no tienes Blue Heaven? No juzgamos, no juzgamos en esta serie. ¿Qué sigue? Y después ya pasamos a cuchillos y guantes. Vale, vamos. A ver, ¿qué quieres primero? Guantes, guantes que hay menos cosas. Vale. Vale, aquí tenemos los Semeral Web. Veo que están en algo desgastado. Algo desgastado. Pero tienen un flop bastante bueno, así que salen 600 dólares. Vale. Después seguís con los siguientes, que son los Crimson Web Factory New. ¡Ojo! ¡Factory New! Esto ya son miles. Eso sale 2.750. Me lo imaginaba. Y los más caros que tiene. ¿Sí? Sí, no, parecen más caros, pero... No sé, a la gente no le gustan los Crimson Web. Los más caros que tiene son esos, los Imperial Play Factory New también, que sale 2.300. 2.300. Vale, los otros 2.100. Y bueno, aquí para mencionar también esos guantes, pero que están bastante desgastados. No coinciden con todas las skins que tiene. Y bueno, Neymar ha dicho, Martín, me gustan los cuchillos, me gusta ir bien vestido al servidor. Aquí ya veo cositas. Lo mejor que tiene por lejos en el inventario son los cuchillos y las hobbles. Vale. ¿Por cuál empezamos? La Binary Crimson Web, que por lejos es la más barata que tiene, sale 360 dólares. Vale. Y después ahí saltás al M9 Ruby Factory New, que es Star Trek. Sí. Sale 5.400. Te voy a hacer una pregunta. O sea, ¿te gustan los cuchillos Star Trek? No me gustan los cuchillos Star Trek. Vale. Tenemos el mismo buen gusto. O sea, yo sinceramente, sobre todo en los Zafiros, en Veralda, Rubí, que vea yo el numerito rajando, el color tan bonito que es, la verdad es que me pone un poco nervoso. No te voy a engañar. Me molesta que tengan raza, sí. Perfecto. Sí, curiosidades. Vale, seguimos. Carambit, Star Trek, Doppler. A Neymar le gustan los Star Trek. Claramente le gustan los Star Trek, sí. Ese Carambit sale 6.450. Vale. Y es el cuchillo más caro que tiene. Porque el Emerald, estamos viendo que no es Star Trek. No es Star Trek. Si fuera Star Trek, sí. Ese sale 6.400. Están cerca igual, tienen 50 dólares de diferencia. Entonces, ahora viene la pregunta. ¿Cuánto vale el inventario de Neymar, jugador del PSG? El inventario completo vale 54.000 dólares. 54.000 dólares. Casi 50.000 euros. ¿Tú crees que Neymar es el jugador con más skins? ¿O tú crees que hay alguno más? No he visto muchos, pero los pocos que he visto no sean ni cerca al inventario de Neymar. Vale. Podríamos hacer una cosa. Si sabéis de alguien, gente que juega con Teresta y que sepáis que tenga una colección increíble, no lo decís porque yo no tengo ni idea. Y lo dicho de aquí a pasado año, ha aumentado bastante el inventario de Neymar. O sea, se nota que le mola el juego, se nota que le mete horas. Y también, como digo, que quiere ir guapo por el servidor con esa pedazo de skins. Pues como siempre, Martín, millones de gracias por pasarte. Como siempre, voy a dejar tu canal... Bueno, no como siempre. Primera vez que dejo tu canal de Twitch en la descripción, que le estás dando caña. Se le estás abriendo muchas cajas, así la gente se puede pasar a ver y charlar contigo. También voy a dejar el Twitter en la descripción. Y a vosotros, chicos y chicas, como siempre, os pido reventar el botón de like si queréis más de este contenido en el canal. Muchísimas gracias a todos por el apoyo y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao!